Dios está interesado en bendecir nuestras relaciones y bendecir nuestras familias Sabe que la bendición del cielo está vinculada a la unidad de familia Pero como el mundo entero está bajo el maligno, o estaba porque ahora ya estamos siendo arrebatados Entonces el enemigo aprovechó las debilidades de nuestra naturaleza terrenal, carnal y generó conflictos Y hay un enfoque del diablo sobre las familias Por eso es la institución más atacada por el sistema de este mundo Están utilizando todos los medios posibles para tratar de traer, de disolver que Dios creó para nuestra bendición Fíjense que dice en Malaquías 4 Miren, les envío el profeta Elías antes que el Señor llegue, o sea estamos en los tiempos finales Hasta que llegue el gran y terrible día del Señor Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra La ruptura de relaciones familiares pueden abrir puertas para que maldiciones caigan Porque la bendición está asociada a la buena relación, está asociada a familias bendecidas Y no es fácil hablar de familias en un mundo donde el diablo maltrató a todas nuestras familias Los casados saben que nuestros matrimonios fueron bombardeados de todas las maneras La relación de los padres con los hijos con los años se fue haciendo cada vez más tensa La presión sobre los jóvenes para descarrilarlos de lo correcto está siendo aplastante Realmente es admirable que los jóvenes estén afirmándose, estén sólidos Es tremendo que con la presión que están sintiéndolos, están experimentando la generación joven que pisa la tierra en este momento El viernes hayamos tenido miles acá congregados en el culto de cultura real con el bautismo Y que ayer también miles de jóvenes estuvieron toda la tarde y hasta como las 10, 11 de la noche Recibiendo palabra y ministración De todas las edades, jovencitos, adolescentes, pre-adolescentes Siendo ministrados y aferrados a Dios La verdad que yo me convertí cuando fui joven y tuve mis luchas como todos Pero la verdad es que son héroes nuestros jóvenes ahora Pero la idea no es sólo tratar de destruir a la humanidad de cualquier manera Sino que el efecto está sobre las familias Sabe que hay promesas de Dios para todos Porque todos o la mayoría en alguna medida sufrió conflictos Si no es en su familia de hoy fue con sus padres O en la familia disfuncional de sus padres O no tuvo los padres Dios hace habitar en familia a los desamparados Saca a los cautivos a prosperidad Y los rebeldes habitan en tierra seca Así que la promesa dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados Quiero decirle que Dios Más allá de que le resuelva Tener alguien en su casa Me gusta que la Biblia muchas veces habla de casa Más que de familia Dice se salvó él y toda su casa ¿Sabes por qué? Porque familia no tiene que ver con las relaciones de sangre Familia es los que son de tu casa Entonces Bueno pero que yo no conocía a mis padres Me creía en una familia Que no era mi sangre Que no eran pero que me amaron Me recibieron Esa es tu casa Ese es tu vínculo Esa es la gente que Dios te dio para estar cerca Entonces Así como Juan Juan adoptó como madre A María la madre de Jesús Cuando ella quedó sola Estaba viuda se supone Y se quedó sin su hijo Que la Con la que había estado Con el que había estado sirviendo al Señor Y entonces Juan la adoptó como madre Dijo yo la voy a cuidar Y es su casa Es la que uno sostiene ¿Se entiende o no? Entonces Muchas veces cuando digo que tu familia sea sana Dicen no pero mi familia está desparramada Dios va a bendecir a todos también Aunque estén desparramados Pero Dios va a bendecir tu casa Y los que amás y están cerca tuyo Y si en Y si vivís absolutamente solo Quiero que sepas que no es una frase retórica Decir Que somos una familia Porque somos hijos Si alguno de ustedes le llama Padre a Dios ¿Alguno le dice papá a Dios? ¿Le dice papá? ¿Sí? Bueno entonces Hola hermano Decirle al de al lado Pero no hermano religioso Hola mi hermano Somos de la misma casa ¿Se entiende o no? Aleluya Yo disfruto Tener familia En el mundo espiritual Amo a mi familia Tengo a mis padres Todavía Y disfruto con ellos Yo estoy de cumpleaños con mi mamá Que cumple 93 años ¿Qué le parece? Y estamos Este Y habitamos en familia Y vivimos en familia Pero disfruto demasiado Estar en la familia de Dios Le digo que Hay como una afinidad distinta Hay como un fluir distinto Yo me reúno Con los discípulos Con los mentores Con quien sea Y con mi esposa Podríamos pasarnos el día entero Y los días Porque estamos en familia Entonces Quiero que nunca Te sientas ajenos A esta casa Que sientas Que esta es tu casa Y es tu familia Tenemos un padre En el cielo Que nos unió Y como padre De esta casa También digo Eres hijo de esta casa Y entonces Eres familia Eres familia Eres familia Eres familia Nunca te sientas Solo o sola Porque estas en familia ¿Se entiende o no? Ahora El Salmo 113 También tiene una promesa Muy fuerte Dice A la mujer sin hijos Le da una familia Y la transforma En una madre feliz A veces Haciendo el milagro De que tenga Un hijo natural Pero otras veces La rodea de hijos De manera sobrenatural Y milagrosa Conozco personas Mujeres Que no han podido Tener hijos Pero están rodeadas De hijos Que ganó Para el Señor Y que La llaman mamá Le regalan cosas Le viven Le traen Le festejan El cumpleaños Dice ¿Qué es? Dios Le da una familia A la mujer sin hijos Y la transforma En una madre feliz Ay Señor El ser familia No es un invento nuestro Yo estaba viendo Como el apóstol Pablo Le escribe a los gálatas Y pone Por lo tanto Siempre que tengamos La oportunidad Hagamos el bien A todos En especial A los de la familia De la fe Así el Señor Llama a la iglesia En su palabra Así que no es Un invento pastoral Somos familia Diga conmigo Somos familia Aleluya Aquellos que Enfrentan soledad Algunos porque Están solos 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 Entonces entran a su casa Y no hay nadie Que te diga Hola Había un joven Que estaba en soledad Lo conocí hace muchos años Y él siempre De buen humor Le predicamos Pero me daba gracia Que no tenía Quien lo reciba Y Él había puesto En la computadora De su casa Me dio mucha gracia Cuando la encendía Las computadoras Hacen algún ruido Un sonido Un chan O una musiquita O que se yo Él le puso un saludo Sorprendía Le decía Que haces negro Y la computadora Le decía así Dijo Tengo alguien Que me salude Cada mañana Hay gente Que vive Soledad De alto nivel ¿Saben? Pero Los cristianos Dice la palabra Tenemos la bendición De que nunca Vamos a estar solos Aunque no haya Una sola persona Al lado tuyo Él está Y te hace sentir Su presencia Y aquellos que están En soledad Por una situación triste Más se hace notar El Señor Y más le trae Su consolación Más le trae Su cercanía Y yo lo experimenté Con gente Que debería estar Desmoronada Por las cosas Que le pasaron Y usted lo ve feliz En su soledad Y cuando le pregunta Dice Que soledad Dios está conmigo Y no es una teoría lejana La verdadera presencia De Dios Está sosteniendo Y acompañando Aleluya Cuando Dios le habla A la iglesia Y a la gente de la iglesia En Isaías 54 Le dice No temas Ya no vivirás Avergonzada No tengas temor No habrá más Deshonra para ti Ya no recordarás La vergüenza De tu juventud Ni las tristezas De tu viudez Dios trae Consolación ¿Por qué? Pues tu creador Será tu marido Le aviso A los solos Y a las solas Que Dios Es quien suple Lo que te está faltando Y a las viudas Quiero decirles Que el Señor Es su marido Y Él Te va a proveer Te va a sostener Te va a proteger Te va a cuidar Aleluya Es tu Redentor El Santo de Israel El Dios de toda la tierra Alguien tiene que soltar Un aplauso de gratitud Al cielo Por protegernos Por cuidarnos Aleluya Pues el Señor Te llamó Para que te libres De tu dolor El diablo Te quiere Hincar Con los dolores Del abandono De la soledad De la viudez De lo que sea Trata de hincarte Pero Dios Te llamó Para que te libres De tu dolor Como si fueras Como si fueras Una esposa joven Abandonada Por su marido Quiero decirle A aquellas mujeres Que no están En familia No por muerte O por viudez O por lo que sea Sino porque No te valoraron O porque La persona No entendió El plan de Dios Quiero decirte Que Dios También es tu marido Que Dios También te va a acompañar Te va a cuidar Y eso no quiere decir Que no te vaya a dar A otro Estoy hablando De que Dios No te va a dejar Ni un momento Porque Él Ya no solo es tu padre Sino que es quien Te va a acompañar Totalmente El Señor Entiende y considera Te va a atender Como si fueras Una esposa joven Abandonada Por su marido Dice tu Dios Ahora Desde el principio La obra de Cristo Tiene en foco La familia Por eso cuando Dios Empezó a hacer referencia A la obra de Cristo En la Pascua Dijo bueno Van a sacrificar Un cordero Para que sean salvos De El El ángel de la muerte Que va a matar Los primogénitos En Israel Y dice Y van a matar Un cordero Por cada uno No Un cordero Por familia El cordero De Dios No murió Solo por vos Sino por tu familia También Y hay unos cuantos De cabeza dura Y corazón duro Que están alrededor Tuyo Que están perdidos Quiero decirle Que por causa De tu salvación Ellos van a ser Tocados por Dios Y un día de estos Se van a acercar Al Señor Porque el cordero Es para la familia Quiero decirte Que Dios Los va a traer Andate abrazando De eso En el nombre De Jesucristo Otra representación De la obra De Cristo Fue el arca De Noé Noé Se puso Construir Un barco En el medio Del desierto Pero él Sabía Que Un día Iba a llegar El juicio De Dios Como va a pasar Con todas las personas De la tierra Y él creó Un arca Dice la Biblia Edificó un arca Para que se salve Él Y Toda su familia Exactamente Así que muchos Que no tenían La fe suficiente Aunque sea Corriendo Entraron ahí Para ser salvos Quiero decirle Que algunos De tus familiares Se van a salvar Con alegría Y van a servir Al Señor Y van a ser Grandes cristianos Y otros Van a entrar Humeando Pero van a entrar Y vamos a aclamar Creyendo Y esta palabra Es para activarte Fe Para que ores Por ellos Y se restauren Y ellos Se acerquen Conozcan al Señor Y se salven Que alguien me diga Un amensito Para saber Aleluya Si Señor Escuche Por eso Es tan fuerte La guerra Contra la familia Porque el diablo Quiere estorbar El plan de Dios Y el plan de Dios Es para vos Y para tu familia Acuérdese El llamado Abraham En Génesis 12 El Señor Le dijo Abraham Deja tu país Deja tu gente Tu familia Y ve a una tierra Que yo te mostraré Ese es Representa a Cristo Dejando al Padre Y al Espíritu Santo Y dejando todo Para venir a la tierra A buscarnos a nosotros Y te convertiré En una gran nación Y te bendeciré Te haré famoso Haré que seas una bendición A otros Y voy a bendecir A los que te bendigan Toma esa fuerza también Cuando alguien lo bendice A usted Dios lo bendice Cuando alguien lo señale Lo critica Dios lo critica De arriba Y dice Este no va a desaborear Las cosas que yo le estoy dando A esa persona Porque cuando somos hijos de Dios Dios funciona así Y dice Yo daré mi bendición A quienes te bendigan Maldeciré A quienes te maldigan Y todas las familias De la tierra Serán benditas en ti No dijo Todas las personas Bendecir tu casa Dios va a bendecir Tu casa Dios va a bendecir Tus seres queridos Dios va a bendecir Los que están cerca Tuyo Alguien me dice Un amén Aleluya Gracias Señor Eso Dios le dijo Abraham Se lo dijo Isaac Y cuando se encuentra Con Jacob Le renueva Porque las bendiciones Son por generaciones Si tus padres No fueron benditos Porque no conocieron Al Señor Y tus abuelos No Uno de ellos Fue terrible O lo que sea Tratan de venir Las maldiciones De uno al otro Y a veces uno Liga cosas Que no tuvo nada Que ver Pero la bendición De Dios Es generacional Y dice Cuando Jacob Vio la escalera Donde estaba Y al lado Estaba Dios Dice Vio que el Señor Estaba parado A su lado Y que le dijo Yo soy el Señor Dios de tu antepasado Abraham Y Dios de Isaac Promesa Les daré a tus hijos La tierra En la que ahora Estás acostado Escuche La herencia espiritual A nuestros hijos Es trascendente Más poderosa Que la herencia Que puedas dejarle A la gente Hay muchos Que están orando Y sueñan Con dejarle una casa A sus hijos Y me parece fabuloso Y Dios le va a regalar La unción Para que pueda dejarle Una casa A cada uno de sus hijos Otros dicen No, yo le voy a dejar Algo que le sirva Y le voy a pagar La carrera Porque quiero Que sea universitario Que sea un profesional Y se reciba Y está excelente Y muchos de tus De los hijos De los que estamos aquí Van a ser profesionales Y van a recibir La herencia Que le estás dejando Pero la herencia Espiritual Es superior A todo Porque o heredan Bendición O heredan Maldición Si usted vive En bendición Ellos van a heredar Bendición Si usted está Viviendo en maldición Por sus errores Por su dureza De corazón O por su soberbia O por lo que sea Si usted está En una actitud De maldición Sus hijos Van a heredar Esa maldición Porque la tierra En la que estás Acostado La tierra En la que te quedaste Donde estás Esa van a heredar Tus hijos Si vos vivís En bendición La tierra En la que estás Será bendición Para ellos también Así que es determinante Pero cuando Dios Te bendice Piensa en tus hijos Si pero es que Mi hijo anda Escarregulado Tranquilo El Señor Lo tiene en la mira No se le escapa No se le escapa Te estoy mirando Te estoy mirando Te estoy mirando Te estoy mirando Porque el Señor Te ve bendecido Y sabe que a ellos Le corresponde la bendición En el nombre de Jesucristo Y le dice Tendrás más descendientes Que partículas de polvo Hay sobre la tierra Y se esparcirán Por toda la tierra Y Todas las familias Del mundo Serán bendecidas Por medio de ti Y de tu descendencia Sabes que Las promesas de Dios Siempre son a tu casa Y a tu familia Hay gente de tu apellido Que no merece Que Dios lo bendiga Hay gente de tu casa Que tal vez no merece Que Dios lo bendiga Y Por el Tremendo amor de Dios Dios le va a cambiar El corazón Y les va a hacer Que abran su corazón Al cielo Y ellos se acerquen Y vean la transformación Declaro bendición En casas En hogares Y en familia Aleluya Sabe que No sólo Que estés bendecido Sino cada vez Que te Que te sometes A la presencia De Dios Cada vez Que te expones A la presencia De Dios Tu familia Es bendecida La representación Del antiguo testamento De la presencia De Dios Es el Es el arca Del pacto Entonces Donde estaba el arca Se manifestaba La presencia De Dios Ahora Nosotros somos El arca Y Dios se manifiesta Sobre nosotros Pero cuando Israel había Perdido el arca Porque Por la mala vida De los sacerdotes Habían sido Maldecidos Y en la batalla Ellos Fueron Vencidos Y le quitaron El arca Del pacto Y la pusieron A los pies De su Dios Dagón La dejaron ahí La historia Es larga Y muy interesante Cuando fueron El otro día El demonio ese Que era una estatua Gigante Estaba caída De hocico Delante Del arca Y la volvieron A levantar Y al otro día Cuando fueron De nuevo Estaba caída Pues se le había Cortado la cabeza Y las manos Con la presencia Contra la presencia De Dios Nadie puede Pero la presencia De Dios Seguía siendo Poderosa Sino que siguió Un consejo Trajeron El arca De manera equivocada Tuvieron un accidente Murió uno De los asistentes Que acompañaba El arca Y David Se asustó Por lo que pasó Y entonces dijo Dejen el arca Acá nomás Y ahí hay una casa Bueno Déjenla ahí Estuvo miedo De seguir llevando Hasta no saber Qué pasó Le tocó A alguien Llamado Obed Edom Que reciba El arca En su casa Le dijeron Mira Esta Que está acá Acaba de matar A alguien ahí Y el rey No quiere llevarlo A Jerusalén Así que Dice que la recibes En tu casa Uy pero esto mata Pero él sabía Lo que era El arca Del pacto Era lo que le daba Victoria En las batallas Era donde ellos Veían la gloria De Dios Que traía la nube De protección Era donde ellos Veían la columna De fuego Que los cubría De sus enemigos Y entró el arca Y ellos la recibieron Con buen corazón Y ellos Y sus hijos Fueron tan bendecidos Y tan prosperados Que le avisaron A David ¿Te acuerdas Donde dejaste el arca? Sí Se hizo millonario Y la familia Está bendecida ¿Y cómo sabe Pastor que está Bendecida la familia? Porque dice que después Cuando vinieron A buscar el arca Obed Edom Se fue Con su familia Detrás del arca Y Obed Edom Y sus hijos Fueron puestos Como guardias Este Como guardias Especiales Del arca Y tuvieron Un lugar de privilegio Dentro de la obra Del Señor Porque ellos Amaron La presencia De Dios Donde están Quiero avisarte Que cuando Estás Metido En la presencia Del Señor ¿Qué quiere decir Estar metido En la presencia Del Señor? Cuando usted Está en un culto Donde el Señor Baja Y estamos En adoración Hay gente Que se está Duchando De Dios Parece que Abrieron La canilla Del cielo Y se mojan En Dios Así Se están Duchando De gloria Del cielo Y hay otros Que están Ocupados Porque ellos Quieren aprovechar Del tiempo Bueno Quiero avisarte Que lo que Se están Duchando De Dios Están Bendiciendo A su casa Y a su familia Están Trayendo Riqueza Del cielo A sus hijos Paz Bendición Presencia Porque la presencia De Dios Bendice A la familia Como lo hizo Con ese hombre Obededón No solo Lo bendijo A él Sino Toda su casa Si sos Alguien Que le gusta Arrodillarse En su casa O que le gusta Meterse Con Dios Y sentir La presencia De Dios Quiere decirte Que ante tus hijos Estén En otra cosa La bendición De Dios Viene sobre ellos Y la presencia Los va a abrazar Y con cuerdas De amor Serán traídos A la presencia Del Señor Y ninguno De ellos Se va a quedar Lo creo Y siempre Lego Todos Todas las expresiones De Dios De la salvación Que entró La salvación Con alguien ¿Cuántos son salvos Aquí? Usted tiene entonces La clave Para que su casa Sea salva Uno se salvaba Listo Entró la salvación A esta casa Cuando se convirtió El petillo Saqueo Empezaron a pensar En todos los peticios Que tenía cerca De quien era Bueno saqueo Era de baja estatura Estaba en el árbol Pasó Jesús caminando Y le dijo Saqueo es necesario Que yo vaya a tu casa Hoy Así que preparó Una cena Y se fue Y estuvo En la casa De saqueo Y el hombre Bueno Cambió Era un Cobrador de impuestos Que robaba a la gente Le revolvió A la gente Cuadruplicado Una cosa muy Interesante Y la declaración De Dios es Hoy Ha llegado La salvación A esta casa No Le llegó A saqueo No, no, no Cuando hay un cristiano Adentro La salvación Entró a la casa Y que se agarren Los otros Porque va a entrar Se va a desparramar Va a bendecir Va a transformar Tu familia Ya está En la mira Del cielo ¿Cuántos saben eso? Amén Aleluya ¿Se acuerda La promesa Que le hizo En Grecia El Señor Al carcelero De Filipos Creen en el Señor Jesucristo Y será salvo Tú Y toda tu casa Por favor Soltale esa palabra A tu vecino Tocala Sobre todo Sobre todo El que no vino con vos Tocale y decir A salvo Tú y toda tu casa Será salvo Tú y toda tu casa En Juan 4 Cuentan la historia De un funcionario Del Rey Que vino a hablar Con Jesús Y le dijo Mi hijo está muriendo Allá en Capernaum Ni siquiera En la misma ciudad Él estaba Ahí en En donde había hecho El milagro del vino En Cana de Galilea Y dijeron Mi hijo está allá En Capernaum Y se está muriendo Y él le dijo Ve tu hijo vivo Como creíste Tu hijo vive Y entonces dice Y volvió Bueno Ahí habla de un funcionario Real cuyo hijo Estaba enfermo Etcétera Etcétera Cuando el hombre Se enteró Que Jesús había llegado A Judea Fue Habló El hombre creyó Lo que Jesús le dijo Y se fue Cuando se dirigía A su casa Los siervos salieron Al encuentro A decirle Que su hijo estaba bien Que su hijo estaba vivo Y cuando le preguntó A qué hora había comenzado Su hijo A sentirse mejor Le contestaron Ayer a la una de la tarde Se le quitó la fiebre Entonces El padre se dio cuenta Que precisamente Esa hora Jesús le había dicho Tu hijo vive Así que creyó él Con toda su casa Creyó uno Y viene la casa por detrás Creíste Falta la parte dos Con toda su casa Van a venir Yo lo creo Viene un tiempo de salvación Viene un tiempo de salvación Del cielo Para nuestras casas Y nuestras familias Mientras Dios hace eso Hay una gracia especial Que Dios quiere traer Y es principalmente Por la que yo quiero orar Número uno Voy a orar Para que ninguno Se sienta solo Ni abandonado Ni nada Sino que Dios Lo sane completamente Alguno dice Bueno pero yo tengo Mucha gente en mi casa Pero hay muchos Que están rodeados De gente en su casa Y se sienten solos Conocí gente mayor Que los hijos vienen Se juntan Con los nietos Y hacen toda una fiesta Y a veces Ni se dan cuenta Que está El dueño de la casa O la dueña de la casa Ahí Son tan acelerados Que ni prestan atención Porque como no hace ruido No necesitan nada No necesitan Y Gente rodeada de gente Se sienten solos Pero hoy voy a orar Para que Dios Traiga sanidad A esa A esa soledad Y que ninguno Se sienta solo Primero porque Estás con tu papá Del cielo Segundo porque Tienes una familia Grandota Que te ama Y en la que Siempre vas a ser Recibido y atendido Y en tercer lugar Porque Dios Va a empezar a sanar Las relaciones Interpersonales De la familia Haré que el corazón De los hijos Se vuelva hacia los padres Y de los padres Hacia los hijos Dios va a traer Una restauración De relaciones familiares Hoy es un culto especial En el que vamos a orar Para la restauración De relaciones familiares ¿Lo quiere? Siendo una unción Tan grande Tan fuerte ¿Saben? Hay personas Que no están aquí Decirle al lado Tus parientes Son Hay gente Que no está aquí Que está sintiendo Como un temblor Y no sabe Lo que le pasa Quiero decirle Que la potencia Que hay sobre usted Se está activando Sobre sus seres queridos Y va a empezar Un tiempo de restauración En el nombre De Jesucristo Tal vez usted Anda bien con todos Pero entre hermanos Están distantes O están peleados Tal vez usted Se lleva bien Con las personas Pero su esposo La tiene a la distancia O su esposa Y la relación Está fría Conocí una familia Que nos llamaba La atención Con mi esposa La La armonía familiar Que había En todos ellos Pero una vez Hace muchos años Que los conozco Y Dice Dice si Mi familia Está bien No nos falta nada Estamos todos En orden Queriendo predicarle Para que se convierta Y dice Si pero nosotros Vivimos En la misma casa Pero estamos Separados Como pareja Hace Cinco años Cinco años Tres años Veinte años Y después encontré Otro caso Y otro caso Y otro caso Y otro caso Pone celos Pone enemistades La carne Dice que activa Las obras De la carne Enemistades Pleitos Contiendas Inmoralidades Que traen destrucción En los matrimonios Pero para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Así que prepárese A ver cosas Que ni se imagina Esa gente Que está la más dura De todas Dios va a empezar A cambiar Matrimonios Que están ahí Colgados de un hilo Dios va a volver A traer una relación Sólida y fuerte Matrimonios Que se quebraron Se cortaron Primero Dios te va a sacar La angustia Y la sensación Y la necesidad Quiero que venga La necesito Vas a sentirte Pleno y plena En Dios Y cuando estás pleno En muchos de ellos Dios les va a traer Restauración Si es el plan Perfecto de Dios Lo va a hacer Porque Dios No quiere destruir Dios quiere traer unidad El diablo vino Para matar Robar Destruir Pero Dios Vino a la tierra En la persona de Cristo Para que tengas vida Y vida en abundancia Y esa vida Es tan abundante Que no es solo para vos Es para vos Y para tu casa Para los que viven contigo Para los que te cuidaron Para los que te amaron Y para aquellos Que se fueron También Si el Señor Le toca el corazón Así que vamos A creerle a Dios Y vamos a recibir La bendición Del cielo La bendición De la familia De Dios Sobre cada uno En el nombre De Jesús Ahora Padre En el nombre De Jesucristo Yo bendigo A cada persona Que desea La bendición Del cielo ¿Quién la quiere? Allá arriba En el balcón Está repleto Ese balcón A ver ¿Quién La quiere? ¿Cuántos reciben Una bendición Para usted Y para su casa? Aleluya Aleluya La bendición De Dios Es tan grande Que no era Solo para vos Es demasiado Es para Para varios En el nombre De Jesús Me levanto Contra toda enemistad En los hogares Y en las familias Me levanto Contra todo Distanciamiento Me levanto Contra todo Distanciamiento En los hogares Me gustaría Que me acompañe Mi esposa Por favor Ya que estamos Orando por familia Me levanto Contra toda enemistad Contra toda instancia Contra todo Enfriamiento De relaciones Matrimoniales Contra toda enemistad Dentro del matrimonio Contra toda enemistad Entre miembros De nuestra casa O de nuestra familia En el nombre De Jesucristo Y declaro Que para esto Apareció el Hijo De Dios Para deshacer Las obras Del diablo Y ahora Todo demonio Que opera Tratando de activar Las obras De la carne En nosotros Que son pleitos Y enemistades Lo he hecho Lo he hecho Espíritus Espíritus de enojo Espíritus de falta De perdón Que están operando En los hijos Y las hijas De Dios Que están aquí Eso estaban Estorbando La obra de Dios Pero ahora se va Yo declaro Liberación A todos los hijos De Dios Que están aquí Liberación De todo espíritu De falta De perdón De resentimientos De recuerdos Agarrados Con los dientes No lo querés soltar Dios te dice Echa toda esa ansiedad En la cruz Para que recibas La bendición Para vos Para tus hijos Y para los hijos De tus hijos Ahora 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 Por favor Si usted está Enojadísimo Amargadísimo Con alguien Perdónelo ahora Por amor a sus hijos Perdónelo ahora Por amor a sus nietos Y a los que van Cuando sean Tengas nietos O con los hijos De ellos Perdona a esa gente Ahora Diablo perdiste Ellos han perdonado Ellos están declarando Esa palabra de perdón Declaro ahora Un río de Dios Tocando a cada uno Traigo la atmósfera Del cielo En el nombre de Jesús A cada hogar Y a cada casa Justicia No más injusticia Justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Espíritu Santo Toma control De nuestra familia En otros hogares En otras casas Ahora Recibe 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 El amor de Dios Levanta Toda mujer Y todo varón Que se siente solo No importa Si tenés o no tenés familia Levanta tus manos Por favor Ahora Y en el nombre De Cristo Jesús Primero que nada En el mundo espiritual El diablo toma ventaja Cuando hay este sentimiento En tu corazón Y entra para oprimir Con más soledad Así que yo ahora Reprendo a todo Demonio de soledad En el nombre de Jesús Que quiere atormentar Los corazones Que quiere hacer sangrar Los corazones Y el alma En el nombre de Jesús Ahora yo reprendo A todo espíritu De dolor De soledad De sufrimiento En el nombre De Jesús De Nazaret Y saco Y arranco En el nombre De Jesús Todo sentimiento Del diablo Metido En los corazones De ellos Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Y desato En el nombre De Cristo Un espíritu De satisfacción Un espíritu De plenitud Un espíritu De paz Un espíritu Dios mío De una satisfacción Con una paz Y un gozo En el corazón Ahora Señor En el nombre De Jesús De Nazaret No importa Si te abandonó Un hijo O una hija No importa Si te abandonó O no tu pareja No importa Si hay amor O no hay amor O hay desamor En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora Viene Un espíritu De paz Un espíritu De llenura Del alma Ahora En esta mañana Eso es lo que siento De parte del Espíritu Santo Levanta tus manos Y decir Recibo ahora Recibo ahora Esa llenura Esa satisfacción En el alma Ese compañerismo De Dios Ese compañerismo El nombre del Espíritu Santo En mi corazón En el nombre De Jesús De Nazaret Recibo ahora Recibo en esta mañana Ahora Padre La paz Y la llenura Del Espíritu Santo En el nombre del Espíritu Santo Equipo pastoral Por favor Y ponga manos En la persona Búsquenlo por las filas En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Espíritu Santo Y yo declaro ahora Que viene un río De unidad Un torrente De unidad Del cielo Señor Lo que profetizaste En la primera Pascua Allá en Egipto Y dijiste Claramente Que era un cordero Por familia Señor A todos ellos Ahora 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 Todas las casas Que están en conexión Ahora Todas las familias Que están representadas Con un conectado Reciban este río De liberación Este río De transformación Este río De cambio Ahora Ahora La paz de Dios Entra a tu corazón Y las paredes Insensibles Que están alrededor Se impregnan De presencia Y de gloria De Dios En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesús Señor Recibe 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 Reciban La vida